El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes y de ello ando va, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas de curidad y debajo de sus alas estará seguro, escudo y alarga es su verdad no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saqueta que huele de día ni de pestilencia que ande con oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya porque caerá en David a tu lado un bien y desmira tu dieta, mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tú has puesto a Jehová, el Señor que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni para tocará tu morada, por cuanto en mí ha puesto su a las tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tomes en piedra, sobre el león, el ángeles pisarás, hoyarás al cachorro, el león y al trabón, por cuanto en mí ha puesto su amor yo también le libraré, dice el Señor, le pondré en acto, por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!